Pregunta número 172. Del libro. Filosofía Rosa Cruz en Preguntas y Respuestas tomo primero. De Max Heindel. ¿Qué es la materia? ¿No es ilusoria? Respuesta. Hay varias teorías sobre la materia. Si interrogamos al materialista, por supuesto sostendrá que la materia es la única realidad. Que todo es materia y nada puede existir sino ello. El cientista cristiano es de opinión opuesta, pues sostiene que la materia no existe y que es sólo una ilusión, que todo cuanto es, es espíritu, así que estos dos partidarios son la antítesis el uno del otro. Pero la verdad está en el medio. Cuando Dios desea manifestarse, emana dentro de sí mismo las formas mentales del universo que desea crear, y estas ideas arquetípicas eran espíritu cuando fueron emanadas originalmente en la fuente central. Pero, bajo la influencia del tiempo y del espacio, poco a poco se cristalizaron y convirtieron en lo que ahora conocemos como materia. Es un proceso semejante al que puede observarse en el caracol. Los jugos de su blando y flexible cuerpo gradualmente van cristalizándose en su caparazón dura y fuerte, la que no podría moverse si no fuera por el caracol. Y así como la caparazón del caracol es caracol cristalizado, así también la materia es espíritu cristalizado. Y así como la casa del caracol permanece inmóvil cuando no la mueve su habitante, así también la materia permanece inmóvil cuando no la anima el espíritu. Pero, con el decurso del tiempo, la casa del caracol se disgrega. La materia de que estaba formada se rompe y deshace en diminutas partículas, haciéndose así utilizable para la construcción de otras formas flexibles. Podría convertirse nuevamente en el blando cuerpo del caracol. Y así también, el espíritu cristalizado, la materia, se reteriza y transforma de nuevo en espíritu. La materia evoluciona lo mismo que el espíritu, pues se hace más etérea, más flexible y más plástica a los impulsos del espíritu, conforme va siendo agrupada en diferentes formas una vez tras otra. Vemos, pues, que el cientista cristiano tiene razón al decir que todo es espíritu, siendo lo que parece materia y espíritu en estado de cristalización, y podemos también convenir con el materialista en que todo es materia, porque el espíritu que aún no se haya cristalizado en materia lo hará eventualmente. Es un error considerar como irreal cualquier cosa del universo de Dios. Tanto la materia como el espíritu. Son los polos positivo y negativo de Dios. Del libro. Filosofía Rosa Cruz en preguntas y respuestas tomo primero. De Max Heindel.